Cordial saludo maestro Leymartin, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Maestro Leymartin, 2020 consejos prácticos para vivir mejor física, mental, social y espiritualmente. He compartido varios. Estos tienen que ver con ambiente. Maestro Pedro H. Morales y sus enseñanzas. Use siempre ropa limpia. Haga la guerra al desaseo. Duerma en lugares silenciosos. No fume en lugares donde haya muebles. Limpie diariamente sus zapatos. Recicle toda la basura. Sea permanentemente ordenado. Aspire sus pisos semanalmente. Tenga orden en sus cosas. Nunca guarde nada sucio. Escuche la radio con volumen bajo. Son recomendaciones del maestro de maestros Pedro H. Morales para vivir mucho mejor. Permanentemente estoy leyendo revistas, artículos, internet, investigando, leyendo libros para compartir con nuestros oyentes. Y hay un tema que es muy interesante y es el siguiente. Un carro, sin importar la marca o modelo, se convierte en el aliado perfecto para las actividades que realizan las madres diariamente, ya sea llevando a sus hijos al colegio o desplazándose a sus lugares de trabajo o estudio. Por ello, compartimos cinco útiles y prácticos consejos con el fin de ayudarlas a superar los diversos retos a los que se enfrentan a diario a la hora de conducir. Oígame consejos para las madres que conducen. Cinco consejos. Son muy interesantes. Interesantes. Le van a dejar enseñanza. Consejo número uno. Juguetes suaves y afelpados a bordo. Oiga, juguetes suaves y afelpados a bordo. Si bien es una excelente idea que los niños lleven juguetes en el carro para entretenerse, es importante que estos no sean pesados, ya que en caso de una colisión o de cualquier otro accidente, estos juguetes pueden convertirse en auténticas armas letales. Por ejemplo, a 60 kilómetros por hora, la inercia conlleva a que el peso de los objetos se multiplique por 56. Oiga, a 60 kilómetros por hora, una estrellada, el peso de un objeto se multiplica por 56. Así que es recomendable que los juguetes a bordo sean suaves y afelpados, como osos de peluche o muñecas de trapo, pues los objetos pesados pueden convertirse en factores de riesgo en caso de una eventual fatalidad. No sabía esto y vean que es una gran idea. Segundo, el asiento del bebé en sentido contrario. No basta simplemente con asegurar bien el asiento del bebé en la parte trasera del carro para garantizarle al pequeño su total y plena seguridad a bordo, por lo cual es recomendable que las mamás ubiquen el asiento de su bebé en sentido contrario a donde miran los pasajeros, ya que en esta posición el espaldar del asiento de seguridad sostiene la espalda, el cuello y la cabecita del pequeño y lo amortigua mejor en caso de una frenada intempestiva. En cuanto a esto último, es importante señalar que la cabeza del niño nunca debe asomarse por encima del respaldo de su silla de viaje, ya que su integridad física puede verse seriamente afectada en caso de un eventual accidente o de nuevo de una frenada intempestiva. Si esto ocurre, es necesario adquirir una silla más grande. Claro, la cabecita del niño no puede quedar volando por fuera de la silla porque no lo protege. Los conductores, por ejemplo, en mi carro tenemos algo que se llama como un descansacabezas. En caso de una colisión, la cabeza se iría, si no estuviese descansacabezas, la cabeza va para adelante y luego va para atrás violentamente, lo que llaman el golpe de conejo y una persona puede morir. Es importante recordar que el vehículo debe brindar ante todo comodidad y seguridad a quien lo maneja, por lo cual es recomendable que una madre ponga cierta clase de límites a sus hijos, sobre todo cuando de pegar stickers en la ventana se trata, pues estos pueden afectar no solo la estética del vehículo, sino en ocasiones la visibilidad misma. Sí, hay niños que les encanta poner stickers en las ventanas y le impide la visibilidad a la mamá y ahí puede haber un accidente. Por eso al momento de quitarlos, es aconsejable que luego de haber limpiado previamente el vídeo y de haber retirado lentamente la pegantina, se use un trapo untado de aceite de oliva para quitar más fácilmente los rastros de esos stickers. Para finalizar, se puede utilizar una toalla de papel para eliminar el exceso de grasa en esa parte del vídeo. Ante todo la seguridad y no los stickers. 4. Asiento central trasero igual mayor seguridad. No hay nada más importante para una madre al momento de manejar que la seguridad de sus propios hijos. Por eso es normal que antes de encender el carro, ella esté segura de que sus pequeños van a viajar en las condiciones más cómodas y seguras posibles. Y en eso tienen mucho que ver el espacio que ocupan en el asiento trasero. Según expertos, está comprobado que el asiento central de la parte trasera es el más seguro, pues está más protegido en caso de una colisión lateral o hasta del volantazo involuntario por parte del conductor. Es decir, acá lo llamaríamos un cabrillazo. Además, este asiento ofrece mejor visibilidad para vigilar al niño, por lo cual es recomendable que una madre ubique a su hijo o por lo menos al más pequeño en ese lugar. Esto siempre y cuando se disponga del sistema de sujeción para las sillas de seguridad infantil o un cinturón de seguridad de tres anclajes. Si ese cinturón está en las plazas traseras laterales, entonces la mejor opción para los niños es el asiento derecho detrás del copiloto. Vean pues. Cinco, conduce suavemente para evitar mareos. Generalmente cuando se viaja con niños pequeños, las posibilidades de tener que lavar el vehículo al día siguiente aumentan debido a las olorosas y pegajosas consecuencias que son causadas por un fuerte mareo, especialmente durante un viaje en carretera. Sin embargo, lo que pocas madres saben es que algunas veces son ellas mismas las principales causantes de esas náuseas a bordo debido al ritmo acelerado y frenético con el que usualmente manejan, sobre todo cuando tienen que llevar a sus hijos de un lugar a otro. Claro que yo digo que más frenético para manejar que una mujer es un hombre. Ay, hay algunos que manejan como hay. No, 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 no. Dice uno, en las carreteras no hay más muertos porque mi Dios es muy grande. Uno ve tractomulas a través, una adelantando a la otra en una curva y el pobre carro que viaja, pues que se friegue. La cinetosis o mareo cinético ocurre precisamente cuando las señales que recibe el cerebro provenientes del oído interno, los ojos, los músculos y las articulaciones no coinciden en forma plena, causando en la mayoría de las ocasiones un mareo por movimiento en todos los pasajeros a bordo, menos en el conductor, pues éste sabe cuándo acelera y gira el volante, por lo que su cerebro recibe informaciones coherentes y hace que no se mare. Dato de interés, un remedio casero muy útil a la hora de evitar mareos en el carro, sobre todo en niños pequeños, es colocar una hoja de laurel debajo de la lengua, ya que ésta libera unos compuestos químicos que relajan el estómago y el sistema nervioso, evitando de esta forma las náuseas a bordo. Hola, yo no sabía que laurel hacía eso. Yo me voy a poner mi hojita debajo de la lengua, no porque me voy a marear manejando, ni de pasajero, sino a ver cómo se me relaja el estómago y el sistema nervioso. Bueno, era todo por el día de hoy. A quien desee un resumen de mi libro, un resumen de mi libro Así se habla en público, con mucho gusto se lo regalo. Me escribe conferencista germandias arroba hotmail punto com, mi whatsapp 322 218 7567. Agradecimiento a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo, por preferirnos. Una publicación de don Edgar Hoffman, Pantalla Ideal, ubica el programa Una Voz en el Camino del maestro Leymartin, entre uno de los diez más escuchados y más importantes en nuestro país. Esto nos alegra mucho. Gracias por el reconocimiento, maestro Hoffman, muy amable. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.